Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos Leyenda Z Y en esta ocasión de nuevo Estamos con el torneo del poder En esta ocasión el séptimo Si mal no recuerda No es sexto Es el sexto por el momento Y bueno, en esta ocasión Franky Decidió escoger Como es su costumbre Como me toca perder Normalmente Un equipo de puros Vegetas Entonces en este caso Para que sea un poquito más Digamos parejo Escogimos el mismo líder Que va a ser el Vegeta de Rage Bueno, Vegeta y Bulma Y de compañero un Vegeta Evolution Ahora parece ser Que parece ser En la vasta mayoría Que él tiene más unidades Rainbow que yo Cosa que es Así es Es algo que hay que notar Así es Tal vez hoy sea El momento Espero que así sea Y bueno Vamos a entrar Entramos los dos Entramos los dos Y Pues vamos a empezar Estamos otra vez En el Boss Rush 2 Así es Super 2 ¿Cierto? Y voy a ir a ver ¿Qué pasa? No he empezado Mucha Ah, órale Ok Dos Tres Te amo Dios mío Dios mío Ahorita con muy buena rotación Eso es todo A mí también Lástima que No pasa nada No, yo espero que Que de verdad aquí Mi Vegeta Super Saiyan 4 Me eche paro Como normalmente lo hace En cosas Aparte ¿No? O sea, como en otros O sea, en Boss Rush Ojalá Así, ya pasa Ni lleva la chinga Ojalá, ojalá Yo siempre pido Lo mejor Tú siempre pides Que pides Para ti Gracias Qué bello eres Y bueno, aquí muchachos Pues Ni modo, ¿no? Voy a ahorrarme un super ataque Y a ahorrarme la animación Porque ninguna buena unidad Está contra este vato, ¿no? Entonces Pues al parecer Ahí va Ahí va Poco a poco A poco, muchachos Yo a mí no me quedó Más que dar un super ataque Algo Que me di cuenta Que también lo debo haber hecho yo Y no lo hice por menso ¿Qué no hiciste? Va a ver ¿Qué no hiciste por menso? Es traerme una unidad De tech ¿No? Ah, no te preocupes Yo tampoco traigo No, como no Traes algo Al Vegeta De French Coat Ah, como no Sí, claro Yo en realidad Voy a tener desventajas Uy Uy, se estoneó Se estoneó El mío también se estoneó Y bueno Se Se Estoneó Acomodando rotaciones Como siempre, ¿no? Ya saben Que yo Yo dejo A mi 4 de counters Este, para que haga Todo el trabajo Claro Tiene dos caminos Puro, puro crítico Entonces veamos, ¿no? Y pasamos al siguiente stage Venga Venga, venga Vegeta haciéndose Mi Vegeta Super Saiyan 4 Haciendo El amigo Vegeta Se transforma a tu amigo Se transforma a tu amigo Vegeta Muy bien Es correcto Fica todo poderoso Todo punchy Es correcto Y bueno Vamos a darle con Tocho ¿No? Ok Aquí voy a confiar Mi Vegeta Del De la película Les digo Tiene ventaja Venga No tengo Rainbow Mátalo Con la silla Bien, bien, bien Eso es A mí también Me hizo Super Entonces no te preocupes Ah, bueno, está bien Y creo Si mal no cayó la vista Que el Vegeta amigo No está tan fuerte ¿No? Yo traje un Vegeta Evolution Rainbow Y yo el mío No lo encontré Yo lo encontré Rainbow Yo sí Y bueno Seguramente No va a retrasar Pero está estoneado Y bueno Ese es bueno Ese estone es bueno Ay, no puede ser Muchachos, muchachos Venga, Vegeta Super Saiyan 4 Tiene que Hacerme la buena Recuerda, muchachos Nunca usar el Dokkan Atak Antes de tiempo Jamás Aplazarle lo más que puedan Jamás Para que alguno de los dos Pueda ganar, ¿no? Y vaya, ¿no? Aquí, en este stage Claramente él tiene la ventaja ¿No? Porque, pues Porque tengo al Detecto Es correcto Es correcto Pero bueno Ya se me expusieron Las rotaciones Más o menos Y Vegeta tiene que Y como siempre Me atacan al inicio Como 7, ¿no? Bueno Siempre ataques 7 ataques al inicio Crítico Ya vas a sacar En Friega Te amos Mira, la animación Es un poquito más tardada No, yo espero Es que este Este Vegeta Lo traigo meramente Por support Lo cual ¡No mames! Bueno Ok, bien Counter Bien ahí Bien Eso es todo Yo me estoy tardando Más de lo que quería Muchachos Un crítico Para que lo alcance Y bueno No necesito el crítico Vámonos en Friega Aquí esto es Picarle rapidísimo A todo Así Rapidísimo He dicho Bueno Pues cada Cada quien Yo me tomo Mi tiempo Yo me tomo Mi tacita de té Va, va, va Tómatela Tómatela Tómate tu tacita de té Aquí Vegeta Yo espero Me haga paro Se avienta Otro additional Como No, no lo hizo No Pero a veces lo hace Entonces es padre eso ¿No? Es correcto Pues yo De counter ¿No? Está en el campo Entonces se va a tardar Un poquito más Este Perfecto Este evento ¿No? Pero Pues igual Hices aviento crítico Y mata uno Yo espero Aquí Eso es todo Bien Hijo No puede ser Es Ya me estoy retrasando Muchachos No se retrase Eso es algo malo No muchachos No sé qué hacer No sabes qué Ya Ya con eso De la psicología Muchachos Créete psicólogo Veamos Veamos Pues este que no hace Tanto delay de animación Yo espero que ahorita Se aviente un stone Y de esa manera Ya no ataque él Y entonces Sí Se lo aventó Eso es todo Y con este Vegeta Pasamos al siguiente nivel Espero que sí Y así es Yo no Yo sigo en el primer stage Muchachos Entonces puede ser Puede ser Puede ser que se miran Es correcto Esperemos que así sea Estaría padrísimo Porque ya estuvo bueno ¿No? Ya estuvo bueno Bueno pues cada quien Aunque estoy a punto de llegar al Dokkan Puede Pero Si todo sale bien Entonces tengo Hago el Dokkan En el último stage Mira nada más Qué chulada Ok Hago el Dokkan en el último stage Y de esa manera Pues Significa que Podría matarlo de un solo madrazo ¿No? Puede ser Puede ser Entonces estaría Turbo Chilón En la siguiente edición De Como Frank Bueno y aquí No voy a sacar Super ataque Y voy a Tener mutación Esquivó Bien ahí Pegó 38 Bien Ya estoy tardando más Sí lo voy a hacer ¿Por qué? Eso sale en tono adicional Ojalá sea crítico Para pasar en priega En lo que le hace el Dokkan Yo matarlo Más rápido ¿No? Uy espero ¡Ah! No mames ¿Qué pasó? No Casi cambio de pantalla Qué estúpido Déjenme salgo No de la aplicación ¡Mierda no! Eso es todo De un madrazo Se lo chingo Vámonos Trabalo Y no puede ser Va a poder apostarle Al counter Porque Si no No va a poder Ese Dokkan Esta vez Sí me ayudó Lo va a sacar Super Me lleva la fregada No puede ser Mis vegetas Me están dando Esta ventaja Que no puedo No puede ser Ay Qué tardado Odio este equipo Odio este equipo Pero bueno Luego si quieres Podemos pensar En O sea ¿De Broly? Si llegas a perder Porque yo no Canto victorantes de tiempo No 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 Para nada Pero Si llegas a perder Podríamos pensar En un equipo de Broly Podría ser Podría ser Suena interesante ¿No? Ah ya no La incertidumbre Es la que me gusta Muchachos Jajaja Jajaja Y tristemente Y no Solamente pude sacar Un super ataque Pero espero Bastante bien Yo Me estoy retrasando Horrible Bastante Bastante Counter Y Ah me encanta ese Counter Se me hace una maravilla Ajá Ajá Aquí me voy a volver un poco Nada Ay la cagué Jajajaja Eso muchachos Da la tensión La tensión La tensión La tensión Y bueno Esperemos Yo espero Genialmente Que Franky Gante Venga 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 Counter Ay Venga ¿Qué show? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te preocupes Yo voy muy atrás No No Para nada Yo no me puedo confiar En estos ¿No? No Eso no se puede Uno no se confía Antes de ganar Jajajaja Ah bueno Jajajaja Eso lo he hecho Jajajaja Ok No me voy a eso Acá Exacto Y Ok Va Hijo Estoy retratando Lo que me gustaría No puede ser Mis vegetas Debo decir La gran parte de ellos Son Rainbows Como lo dijiste al principio Lo cual para mí Es muy bueno Ah sí Un additional Bien ahí Ah bien pues ya pasa El siguiente stage Eso A gusto Venga Y aparte los números De Para irme moviendo Dos son uno Y otro es de otro número Entonces puedo regarla Y perder más tiempo En lo que Cambio rotación ¿No? Este Bueno aquí tengo Ventaja de tipo Cosa que es algo bueno Vamos Vamos Aquí voy a tener que Darle puro Puro ataque normal De De Vegeta De Vegeta Bueno Porque Prefiero que el super ataque Lo haga Vegeta Super Saiyan 4 A pesar de que estos dos Están Rainbow El amigo Evolution Está Rainbow Pero Confío en mi Vegeta Super Saiyan 4 Cuando tenga mi Vegeta Evolution Pues ya confiaré en él Pero en estos momentos Confío en mi Vegeta Super Saiyan 4 Y eso es Amor Lo amo Lo amo Pues ya apenas Igual Primer stage Pues Voy a confiarle En los adicionales Ya voy al segundo stage Espero Aquí haya un Stun No hubo Pero No pasa nada Viene Vegeta Super Saiyan Dio Super Saiyan Con su gabardina Chingona verde Perfecto Eso Bien Va la boom 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 Ya me alcanzaste Verdad maldito No pero ya Tengo el de counter Y todos los ataques Hacia ese vato Entonces Pues voy a empezar A ir un poquito Más rápido Eso suena muy bien Demasiado bien Para mi gusto Y no No fue crítico Pero Es un counter Dos barras Uy si se echa un crítico Igual y si te alcanza Si mi Vegeta Si mi Vegeta Lo logra Eso se aventó un crítico Venga Bien Bien Tú muy bien Tú muy bien Y ya estoy también En ese stage Vientos Cosa que me da Tanto gusto Y tanto 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 Que pueda Tal vez ganar Muchachos Ya acabé No 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 Yo no dije que no Yo dije Yo que tú dijiste Puedo que gane Entonces venga 940 mil Un crítico Se te agradecería Y No no fue crítico Pero un adicional Entonces vamos Bastante rápido Bastante rápido Muchachos Nada nada mal Yo espero aquí Todos los counters Y ahora Con este Vegeta Las mate Porque aparte Este Vegeta Lo tengo Y también lo tengo Rainbow Lo puedes hacer Ah lo tienes Rainbow Bueno yo ya Te voy a alcanzar De hecho Me salieron como por ahí Dos o tres copias Que ya no me sirvieron De nada ¿Verdad? Pero Las usé para Subirle el superataque A otros Ok Eso está chido Muy chido Muy chido Y bueno Vamos a pegarle A este vato ¿No? Bien A este otro vato Y las orbes Me están quedando De la fregada En este último stage Pero Igual iba Puro counter Podré Podré sacar Todo Las papas ¿No? Esperemos que sí Ok no Ok no Ok no Ay muchachos Muchachos ¿Qué le vamos a hacer? No lo sé No lo sé Yo no he tenido que usar Un solo item Lo cual me da muchísimo gusto Bien Vegetta Bien Ok adicional Bien De todos modos Seguimos retrasados Muchachos Seguimos Y hijo Y hijo Esto está horrible Esto está horrible Porque Bueno no No está tan feo Porque El siguiente turno Va a tener ventaja Con puros Agilidad Igual voy a poder Tener un poquito Más de rapidez Pero me hace Superataque Claro Si no 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 Eso de los superataques El estoneo Bien ahí Extra Vámonos Ok voy yo Venga Voy 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 El güey está Estoneadísimo Por lo tanto Hay opción De darle En su Total Mouser No Vamos a darle En su Total Mouser Con Vegeta Super Saiyan 4 Y lo Mato Bien ahí Vámonos Bueno Aquí si Vegeta saca Un Eso Un crítico Vámonos Y luego tenemos Pura agilidad Del siguiente Entonces Eso es algo Bueno muchachos Y se transforma El Vegeta Y me quita Más tiempo Así pasa Así pasa A veces Así me pasa Con la silla Con la silla Aquí Aguanta mi tanque Y Bueno no Mátalo ya de una vez Papá Vámonos A ver Vegeta Ay no tiene tanto ataque Porque Es que aparte Tomen en cuenta Tiene rainbows Entonces Oh yeah Y aparte Voy a tener que matarlo Con super No puedes Se molido Eso Avientase Algo Un adicional Eso El Vegeta Se aventa Un adicional Con super Y todo Con super Ay míralo Entonces Vámonos 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 Tú ya vas En el segundo stage Si Y voy a aplicar En este caso Si voy a aplicar El Dokkan Attack Para que Ya lo escucharon Muchachos Ya lo escucharon No lo necesito Pero vamos a aplicarlo Por la cuestión Del tipo Ay no mames No No Venga 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 Si se puede 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 Está bien Está bien Yo estoy guardando Mi Dokkan Tranquilo Ricky ¿No? Martín Pero ni lo ubicas Wey No Algún día Les contaremos Esa historia Es tan extraña Y tan divertida Bien Y pasamos al siguiente Yo espero No usar Mi Dokkan Atac ahorita Y si En efecto Está muy Muy retrasado Mi Dokkan Atac Como para Maldita sea Las Orbes No me ayudaron Esta vez Ok Vamos a hacer esto Pero Vamos con counters A hacer esto Y vamos a Hacer esto Tras menos Orbes Menos delay De animación Muchachos Que sean animales No 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 Ay este pendejo Eso eso Retrásenlo Mátenlo Venga Venga Estonealo Venga Este super saquinter Estonealo O no O no lo hagas Y ya Crítico Por favor Algún crítico No Bueno un adicional crítico Ya le puse por uno No Le puede valer Madre Si eso El retraso De la animación Me da gusto Aquí el pedo Es que le acabo De poner Por uno Lo cual No me ayuda Pero bueno Al fin y al cabo No voy a poder hacer esto Ok Y acá Menos orbes Menos orbes Acá Acá Porque este Wadis Si lo mata No Y voy Yo voy a hacer el Dokkan En el tercer stage Justo en donde tú estás Con agilidad Entonces voy a hacer un one shot Wow Y posiblemente ahora si te alcance Venga Tú puedes Tú puedes campeón Tú puedes echarle ganito Bien Escuchando Venga 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 Estonealo Con la silla Estonealo Con la silla Bien Lo estoneo con la silla Estás puto Bien Yo el Dokkan De hecho lo voy a usar En ese evento No lo voy a usar En el siguiente Eso Y ya te alcance Bien Entonces tengo el Dokkan Contra el modo más difícil De stage Y eso me da mucho 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 gusto Vamos Vegeta Vegeta Y bueno Vamos a usar un Ghost Usher Para evitar Tanto madrazo Yo lo tengo estoneado Entonces no lo necesito usar Está bien Está bien Venga Vegeta Venga Mátalo Mátate a ti mismo Adicional Bien Venga Y fue un poquito rápido Mi Dokkan attack Muy bien Mientras más daño Mejor muchachos Vámonos Sí Sí No Hay dos No mames Porque no salen unos Sí Falta 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 ver tiempos Porque es algo importante No porque uno Yo cabré antes En el video tal vez Pero igual y en tiempos Es importante ¿Tú de cuánto tiempo tienes? 16, 24, 8 16, 24 Muy bien Muy bien Yo no voy a hacerle el 2 Y el 1 Porque se salieron otros números ¿No güey? Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque pues vaya ¿no? ¿Puede ser? Mira Es más El oculto 16 ¿Cuánto? 16, 24, 8 16 43 Entonces Así gané obviamente En esta ocasión Me ganó Muy bien Por fin Muy bien Muy bien ¿Qué fue? Por fin muchachos La valdición se rompió Y la siguiente vez De venta como siempre Salvándome Vamos a poder usar Ahora un equipo temático ¿No? Y bueno Esperemos que les haya gustado Como siempre No dejen de suscribirse al canal Denle like Al video Y compartanlo Sí En redes sociales Síganos Instagram, Facebook O Twitter Comenten Comenten mucho Y bueno Pues como siempre muchachos Ahorren piedras Ahorren piedras Adiós Te espero que laX No dejen de suscribirse al canal Por fin Y bueno Para laX No dejen de suscribirse al canal Y bueno No dejen de suscribirse al canal